El ayuntamiento de Lorca pone en marcha la primera red social en la que tú decides. Si eres mayor de 16 años y estás empadronado en Lorca, regístrate en participa.lorca.es. Vota, opina y decide sobre los temas que mejoran y cambian la forma en la que vives, desde tu casa o desde tu teléfono móvil. Ahora Lorca, más tuya que nunca. En mi barrio decido yo. En mi pedanía decido yo. En Lorca decido yo. Concejalía de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Lorca.